Enrique Lizalde Su característica voz y tremenda presencia lo hizo ser uno de los primerísimos actores de la época de oro, caracterizándose por ser reservado con su vida privada. Muere acompañado de su gran amor, su esposa Tita Grick, a la edad de 77 años, el 3 de junio de 2013, a causa de un terrible cáncer en el hígado, el cual sufrió desde meses antes de su muerte. El primer actor participó en grandes éxitos como lo son en Corazón Salvaje, en la primera y segunda versión. Fue uno de los icónicos actores en iniciar los melodramas televisivos como La Tormenta, Estafa de Amor, Cristo Negro, El Vagabundo, Cartas sin Destino, La Tierra, entre muchas más. Además de preocuparse por sus compañeros del gremio actoral, fue activista en un movimiento del sindicato fundador de actores independientes que estaban a la espera de mejorar sus condiciones dentro de la actuación. Ignacio López Tarso Uno de los más grandes primeros actores de la época de oro del cine mexicano, se encontró de cara a cara con la muerte el 11 de marzo del año 2023, tras haber estado muy grave semanas antes internado en el hospital. Por desgracia en sus últimos momentos Ignacio ya estaba dormido, escuchando solo música. Se comentaba que estaba en severo tratamiento por una cuestión estomacal. Estaba en terapia intermedia a causa también de su neumonía. Debía ser vigilado por su avanzada edad también. Sufrió demasiado en sus últimos días, ya que llegó al hospital con el estómago duro y tuvieron que ponerle una sonda gástrica. Y con el paso de los días, dieron a conocer que el motivo de su muerte fue un paro cardíaco y la neumonía. Gustavo Rojo Gustavo Rojo nace muy peculiarmente a bordo de un barco que atravesaba el océano Atlántico. Pero el actor decide probar suerte en los años 40 llegando a México, donde empezó muy rápidamente a destacar en cine, teatro y televisión, hasta el día de su muerte. Ahí se contabilizaron 77 años una gran trayectoria actoral con 40 telenovelas, 39 películas, como Esmeralda, Mañana es Primavera, Mundo de Juguete y Destilando Amor, por mencionar algunas. En el cine participó en destacadas cintas como El Gran Calavera, Cuando tejen las arañas, Barrio de Pasiones, Sabor a mí, entre muchas más. Sus problemas de salud muy extraños, por cierto, empezaron meses antes de su muerte, lo que le obligó a retirarse casi de manera forzada de la obra de teatro, perfume de gardenias y de la vida pública, hasta el día de su muerte, el 22 de abril de 2017, sin que se sepan las causas reales de su muerte. Rosita Pelayo Conocida por su participación en La Fea Más Bella, la gran comediante y actriz mexicana Rosita Pelayo murió el 16 de diciembre de 2023, tras una dura y muy larga batalla por el terrible cáncer de colon que padecía. La carrera de esta icónica actriz, iniciada en 1982 en Cachún Cachún Ra Ra, desde ahí su talento, fue reconocido y empezó a subir como la espuma, posteriormente participando en proyectos de televisión y melodramas mexicanos. Telenovelas como El Pecado de Oyuki y La Fea Más Bella, contaron con su talento para las producciones, destacando también en el teatro, participando con varios reconocidos histriones del ámbito. Vio por primera vez La Luz de la Vida en 1958. Grande entre las grandes, dejó un legado de carisma y talento a su paso, después de un terrible cáncer que la quejó en sus últimos años de vida. Irán Eori Bellísima actriz de Irán, fue muy famosa por ser la primera protagónica de la película Rubí. También triunfó en la televisión y el teatro, pero por desgracia murió alejada y olvidada tanto de sus familiares como de la gente que la hizo brillar en sus buenos tiempos. Sus últimos años de vida fueron fatales, ya que siempre se mantenía estresada por no encontrar trabajo, optando por dedicarse a ser maestra de actuación para escuelas marginadas, cosa que en lo económico no le resultó remunerado. Lo terrible fue cuando llega el diagnóstico de Vince Fanger, enfermedad que le trajo como consecuencia un edema cerebral, que le quitó movilidad de las piernas, e incluso en sus últimas fases, la movilidad y control de sus extremidades. Termina su vida el 10 de marzo del año 2002, donde días antes fue internada en el hospital a causa de un desmayo en su casa, pero una terrible hemorragia cerebral le quitaría la vida a causa de un terrible estrés que le daba a causa de no tener trabajo y dinero. Noe Murayama Mexicano de corazón, Noe Murayama, nace en San Luis Potosí en 1930. Fue un reconocido actor de televisión y teatro mexicanos. Con su gran talento tuvo participación en más de 150 películas mexicanas, siendo con el paso de los años uno de los actores más prolíficos de México. Las Aguas Grandes, El Carruaje, Pancho Villa, La Cruz de Marisa Cruces, Yesenia y Caminemos son algunas de las telenovelas en las que participó en su extensa carrera. El Pecado de Oyuki fue la telenovela que lo consagró como el mejor actor mexicano de los melodramas de aquella época. Posteriormente, con el paso de los años, en 1997, participa en las últimas cintas llamada Reclusorio en el cine. Y en la telenovela Esmeralda, siendo este su último trabajo con vida, dejándolo inconcluso, debido a sus múltiples problemas de salud que lo llevaron a ingresar al hospital. Sus problemas de hígado terminaron por quitarle la vida. Meses después de salir de Esmeralda, el 22 de agosto de 1997. Raúl Padilla Jr. El actor mexicano descendiente de uno de los más grandes actores en México, Raúl Padilla, falleció el 24 de mayo de 2013 a los 72 años de edad, por una terrible insuficiencia renal que sufría. Estando internado, recibía hemodiálisis debido a los terribles problemas de riñón que la agobiaban desde años antes. Chóforo nace el 17 de junio de 1940, siendo hijo de Raúl Chato Padilla y la primera actriz Lilin Clán. Su último papel fue el de Rigoberto Guerra en Qué bonito amor, de Univisión, participando en telenovelas como un refugio para el amor y Soy tu dueña, también en María Mercedes y María la del Barrio, enriqueciendo con su carisma y talento. Dina de Marco Gran actriz mexicana, madre de las grandes artistas de nuestros tiempos, fue Dina Sar Núñez Jiménez. Inicie su fructífera carrera en 1952 como bailarina, estudiando además actuación en la Academia de Andrés Soler. En los finales de los 50 debutó en el cine, alternando con televisión y teatro, casándose con un grande Rafael Banquels. Por desgracia la actriz fue diagnosticada con un agresivo cáncer, estando trabajando en la telenovela Esmeralda, pero increíblemente ella terminó con decoro su último trabajo y permaneció hasta el final de la telenovela. Hasta el día de su muerte que fue el 17 de junio de 1998, por terribles males que se le complicaron como infarto agudo al miocardio, acidosis metabólica severa, cáncer de ovario terminal e hipertensión arterial sistémica. Suscríbete a mi canal para que sigas al tanto de las noticias más importantes y relevantes de tus famosos favoritos, además de curiosidades de tus telenovelas favoritas. Activa la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones de cuando subo contenido.